Violencia en los estadios, paro del CIFU. ¿Qué pasa en nuestro fútbol? Se lo preguntamos, compartimos alguna reflexión con el presidente del CIFU, Gamadiel García. Gamadiel, ¿cómo está usted? Julio César, buenas tardes, ¿cómo está usted? Por acá preocupado, pero bueno, mal de cada día al parecer. Bueno, Gamadiel, ¿qué está pasando? Quiero que sientes que ha ocurrido. Bueno, vamos a terminar con el movimiento, ¿no es cierto? Con el tema del paro. Partamos por la coyuntura de lo que ocurrió ayer. ¿Cuál es tu reflexión de lo que ocurrió ayer? Bueno, nosotros hemos presentado hace bastante tiempo al Ministerio del Interior, al Estadio Seguro, al Ministerio del Deporte. Medidas para poder reforzar el tema de la seguridad en los estadios de nuestro país. Sí, como todos ustedes saben, la mayor parte de los estadios no pertenecen a ninguna institución deportiva. Son estadios que o pertenecen al IND o son del Estado. Por lo tanto, estamos fallando primero en los controles de seguridad, segundo, en las tecnologías. Y tercero, ¿cuáles son las sanciones que tienen? Deberían ser ejemplificadoras para la gente que va a un estadio a cometer delitos, por ejemplo, del calibre que vimos ayer. Por lo tanto, de ahí en adelante hemos trabajado, como te dije, con todas las autoridades. Y lamentablemente no hemos tenido la velocidad que requiere el deporte para tener esta información desde el gobierno o desde la Cámara de Diputados. Que creemos que es fundamental para que podamos avanzar en esta ley. Medidas como cuáles, si pudieras ahí ayudarnos para desarrollar, porque tú y yo ya hemos presentado ideas. Medidas como cuáles para que la gente se haga una idea. A ver, ya se está trabajando en un registro nacional de hinchas. Se está trabajando también con cámaras biométricas que van a, de una u otra manera, van a detectar inmediatamente quien tiene algún impedimento para ingresar al estadio. Lógicamente la tecnología va a ser fundamental, porque a través de la tecnología podemos identificar a gente que no tiene o no puede ingresar a los estadios. Hemos también pedido torniquetes, que dentro del tema de tecnología también va a facilitar que, por ejemplo, no hayan turbazos dentro de algunos estadios, dentro de algunas posiciones que son específicas en los estadios de Chile, en donde están entrando hinchas a fuerza. Y dentro de todo esto, lógicamente que para nosotros, de manera fundamental, es que tengamos una sanción ejemplificadora. O sea, alguien que comete un delito de esta característica de fuego artificial, y que, como todos ustedes saben, están prohibidos en la manipulación, o tiene algún acto de violencia dentro o fuera de un estadio o dentro de un recinto deportivo, debería tener una sanción que por lo menos lo saque de los estadios entre 5 y 10 años. Eso es lo que nosotros hemos pedido al gobierno, en eso hemos estado trabajando, y lógicamente tenemos que esperar a que esto se resuelva también a través de una ley. Gamaliel, pero la historia con las barras bravas es vieja, es antigua. ¿Por qué crees tú que no se ha podido solucionar en tanto tiempo? Bueno, yo lo he señalado en infinidad de oportunidades. Hay un tema político también que va de la mano con el tema de las barras bravas. Como ustedes saben, o como los auditores sabrán, hay muchos de estos barras bravas que trabajan también por algunos diputados cuando hay campañas de todo tipo, por lo tanto se les llama delincuente cuando cometen un acto violento dentro de un estadio, pero cuando se ponen a pelear y cuando andan haciendo campañas y se rompen las palometas, esas que ponen los famosos diputados y senadores en las calles, son los mismos personajes los que andan delinquiendo en los barrios. Entonces, lamentablemente yo creo que aquí hay un tema que, como tú bien lo dices, lleva mucho tiempo y el por qué no se aborda es porque deben haber intereses creados también con parte de los miembros de estas barras. Bueno, cortó también cortar, valga la redundancia, cortó cortar el cordón umbilical entre las dirigencias y estas barras bravas. También, otro tema importante, porque como ustedes saben está sancionado, se supone que las instituciones deportivas de nuestro país no deberían tener ningún contacto, ningún contacto directo con los miembros de estas barras y a pesar de eso, en el último tiempo se ha visto que hay algunos que están subvencionados económicamente a miembros de las barras, por lo tanto, como te digo, si no tenemos leyes claras, si no tenemos sanciones claras, es bien difícil que esto mejore. Fíjate que me comentan, dice, mi hijo para comprar su entrada le pidieron foto del carnet y foto también de él. Entonces, ayer se trataron de tomar algunas medidas, dice. Claro, claro, se tratan, pero es que en la medida de lo posible, en la famosa frase que se utiliza en Chile, cuando ya en la medida de lo posible han pasado 20 años de esto. Entonces, el tema es que se aborde de forma real, en donde, como te digo, si no tenemos tecnología asociada a esto, si no tenemos torniquete que impidan estos famosos turbazos o reventones que se hacen en algunos estadios, si no tenemos una ley clara, la verdad es que vamos a seguir siempre tratando de parchar algo que hace rato ya está malo, que hay que cambiar. Claro, uno tiene la impresión que está descontrolado, que no hay ninguna posibilidad si no se toman medidas inteligentes, rápidas, estrictas. Estamos en un aprieto. Claro, Julio César, lo que pasa es que dentro de las medidas también es que los equipos puedan invertir económicamente en guardias de seguridad. O sea, tú no puedes pensar que un señor jubilado, 65 años, que va a trabajar por 20 mil pesos, va a detener a un desaforado que quiere romper algo, que quiere pegarle a alguien. Entonces, eso también está dentro de lo que hemos solicitado como gremio, que efectivamente los guardias de seguridad, por ejemplo, los que están en el perímetro interno del estadio, los que están dentro del estadio puedan tener también ciertas características, cierto equipo, el uniforme tiene que tener alguna característica estandarizada para que ellos también puedan trabajar con tranquilidad. Hay un montón de temas que podríamos abordar y un montón de temas que podríamos tocar, pero mientras sean las instituciones, las responsables de la seguridad, esto va a seguir ocurriendo porque quieren ahorrar, porque no quieren gastar, y porque efectivamente quieren generar un espectáculo millonario gastando poquito. Gabriel, ¿qué pasa con el paro? ¿Qué pasa con el movimiento? Bueno, estamos desde la semana pasada, ya decretamos que los jugadores están en paralización de actividades mientras no se cambie la medida del sector extranjero en cancha. Creemos como gremio y creemos también a través de nuestros asociados que es una medida que no beneficia para nada el crecimiento ni el desarrollo de nuestro deporte o de nuestros deportistas jóvenes. No beneficia en nada el crecimiento de nuestras selecciones adultas y menores. Por lo tanto, estamos firmes en nuestra postura, una postura que ha generado un consenso extraordinario, transversal, y espero que el Consejo del Presidente entienda que esta medida, votada por ellos, no tiene ningún beneficio para nuestro fútbol. ¿Qué es lo que le han dicho al presidente de la NFP? ¿En qué conversación están hoy día? Bueno, él está a favor de lo que nosotros hemos propuesto y de todo lo que hemos puesto sobre la mesa también a través de información, estadística, información relevante para tomar una determinación como esta. Entiendo que lamentablemente hoy día el presidente de la NFP con su directiva no son quienes son los que votan y quienes son los que de una u otra manera determinan cuál es el desarrollo del torneo y cuáles son las bases del torneo. Esto lo generan los presidentes de cada una de las instituciones, por lo tanto, es ahí donde está el verdadero problema del fútbol chileno, en donde instituciones que tienen... Pero me imagino que tu conversación es con el presidente de la NFP, el ejercero liderazgo, él lleva la conversación de estos presidentes que tú dices que son los responsables, que son los que toman la decisión y todo, pero tú no puedes conversar con todos los clubes, ¿no? No, para nada, pero esta es una pirámide invertida, Julio César, donde los reales, los que realmente toman las decisiones, que son las bases de los torneos, cómo se desarrollan los torneos, cuál es la competencia que tienen, son los presidentes de los clubes y no el presidente de la NFP. Lamentablemente eso sí. Claro, ¿no? Tenemos claro eso, ¿no? Tenemos claro eso y también uno, a través de esos intereses, uno entiende estas medidas, porque de otra manera no tienen ninguna explicación. tener tantos extranjeros en los clubes nacionales que lo único que hacen es taponear la salida de figuras nacionales, taponear las inferiores, taponear la salida de nuevos jugadores desde las canteras, o sea, es una medida que va precisamente al otro lado de lo que la gente mirando el fútbol lleno espera, ¿no? A pesar de que somos organizadores de un mundial bastante importante de la categoría sub-20 del 2025, o sea, ni siquiera eso nos hace reflexionar en tener un torneo que a lo mejor tengamos un poco más de gente joven que de extranjero. Por lo tanto, aquí, como tú bien lo señalas, hay un negocio que está desmedido, un negocio que lamentablemente nos busca invertir ni en el mediano ni en el largo plazo, sino que quieren resultado inmediato y contraer extranjeros es lo que están buscando. Ahora, si esos extranjeros vienen a aportar, como lo dijimos, bienvenido, bienvenido, porque creo que hace mucho tiempo atrás venían extranjeros de calidad y quisieron crecer el fútbol chileno, pero las estadísticas hoy día nos indican que la mayor parte de los extranjeros chilenos vienen a jugar. Si te comento que el 35% en el equipo campeón son los 35% de los minutos que no lo jugaron los extranjeros. Por lo tanto, no es relevante hoy día que alguien me diga que con más extranjeros vamos a tener más competencia. Bueno, ¿y ahí el paro sigue? Sí, sí, hasta que no se revierta esta medida. Como te digo, espero que el día miércoles donde está citado el Consejo Presidente las voluntades del Consejo estén con lo que nosotros opinamos como gremio. Ahora, esto no es ganar ni una batalla ni nada por el estilo. Nosotros lo que queremos es aportar para que el fútbol chileno crezca. Ahora, si los presidentes están en una vereda contraria, que lo señalen, que lo señalen abiertamente y que, bueno, cada quien tiene que tomar la determinación que le corresponde. Pero siento que esta medida la pueden revertir, pueden estar las voluntades y es lo que esperamos para el día miércoles. Un abrazo, Gamadiel, que te vaya muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros. Esperamos qué va a pasar en esa reunión y ojalá salga un blanco para que vuelva el fútbol chileno. Un abrazo. Eso es lo que esperamos, Julio César. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Vamos a la noticia.